¡Vamos con la pelea número 4 en categoría 80 kilos! ¡Leonel Marín! ¡Desde Venezuela! ¡1 metro 80! ¡Tercerdán Taekwondo WT! ¡Medalla de bronce! ¡Juegos del Alba Venezuela 2011! ¡Y ahora invitamos a Luciano Sechi! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Desde Argentina! ¡1.83! ¡Segundo Alba Taekwondo ITF! ¡Campeón Panamericano de Taekwondo Argentina 2023! ¡Comenzamos con Leonel Marín! ¡Chequeamos que esté bien el pesaje! ¡Consolid! ¡Confirmame! ¡Está ok el pesaje! ¡Está ok el pesaje! ¡Listo para mañana! ¡Vamos con Luciano Sechi, claro! ¡Chequeame que esté ok! ¡Ok el pesaje! ¡También confirmado para mañana! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Categoría 80 kilos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!